Aparece en 1995 lo que se conoce como el nuevo Quinteto Contrapunto que reagrupa a los fundadores Sevillano y Marina Oristela Guanches junto a Otilia Rodríguez y a Efraín Arteaga y suma al joven bajo barítono Juan Tomás Martínez Chepes y aparrita, me picita, me picita, me picita, me picita, me picita cuando estemos en este aparrita, reisa de mi corazón yo te quito un nuevo brazo, tu me amare con mi corazón, el corazón de colorado, de Vita el Cardenal, de colorado, de Vita el Cardenal y por el, por mi, por el, la tierra, este pello de Vita el Cardenal y por el y ese pan волito blanco con el cerrado de flores este panuelito blanco de tierra, todo de panuelo no me topes de nada, este resuardo, mi amor Chaparrita, por mi mi vida, este chaparrita por mi mi vida, este chaparrita tiralá, tiralá, este malalá tiralá, tiralá, tiralá me va más allá, tiralá, tiralá papá, llamar a los perros que la la hacen cueva Yo no quiero que te vayas a la paz de curesta No vayas malo pero que la rama se encuentra Yo no quiero que te vayas a la paz de curesta ¡Caparrita, me disita sí, me disita yo! ¡Caparrita, me disita así, me disita yo! Te he volado esa barrita de mi corazón ¡De mi corazón, te quiero con mi amor, con mi corazón, me lo conozco! Descolorao, te viste el cardenal Y por eso le digo a mi morena Este peito es lo que te voy a dar Y por eso le digo a mi morena Este peito es lo que te voy a dar Chaparrita, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida Y ese panguelito blanco, ese rato de flores Y ese panguelito blanco, ese rato de flores Lo del ojo, que te da ese recuerdo, mi amor Chaparrita, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida La música venezolana en cuanto a voces es antes y después de Contrapunto, porque Rafael Suárez marcó una pauta, marcó un inicio en la forma de interpretación de la música venezolana. Yo creo que el intento Contrapunto definitivamente marcó una pauta bien interesante y sigue marcando una pauta bien interesante en la música venezolana. El primer grupo polifónico que produjo una variante y universalizó la música vocal venezolana fue el quintet. Los primeros arreglos polifónicos serios, bien elaborados desde el punto de vista académico, que respetaron la esencia folclórica y sacaron su, digamos, la información melódica y rítmica salió del estrato más popular. Estas canciones eran canciones de pesca, canciones de ordeño, merengue, cosas de baile, cosas de fiesta, muy venezolanas. Nosotros somos venezolanos integrales que queremos dar un mensaje, que queremos hacer lo nuestro y que siempre nos vamos a llevar por nuestra estrella y nuestra inspiración, que fue Rafael Fucho Suárez. Contrapunto viene siendo una materia obligada para los estudiantes de composición. Es como estudiar armonía o fuga por pequeñas formas o grandes formas. Contrapunto dentro de la educación musical venezolana se estudia inmediatamente después de los tres años de armonía. O sea, para estudiar contrapunto hay que dominar primero el aspecto armónico. No vamos a entrar quizás en materia de explicar qué es lo que es la materia contrapunto en sí, ¿no? Pero sí definir contrapunto como melodía simultánea, de dos o más melodías simultáneas. Eso quiere decir, por ejemplo, que Rafael Suárez tomaba una melodía de una música popular o del folclor, en la voz de soprano, llevaba la melodía principal, y entonces en la voz de contralto, él le creaba una melodía simultánea, pero a la vez independiente a esa melodía original. Como en contrapunto eran prácticamente dos besos sopranos, porque Morela, Muñoz y Aida Navarro son besos sopranos. Entonces, Rafael a una de las dos voces la ponía como soprano. Y claro, tenía un poquito recortado la extensión que tiene la soprano. Porque algunas veces hacía sopranos de soprano Aida, otras veces hacía de soprano Morela. Cuando yo entré, él se liberó un poco de eso. Como yo soy soprano, entonces él empezó a hacer los arreglos con un poco más de agudos, un poco más de juego con la soprano. El hecho de que hubiera salido una música con sus raíces muy autóctonas venezolanas y se hubiera llevado a este nivel contrapuntístico y vocal, eso era lo novedoso. O sea, que llamaba muchísimo la atención, porque nuestro ritmo, la síncopa, el cuatro, digamos ese tumbado que tiene la música latinoamericana, llevada a un plano tan importante desde el punto de vista polifónico y contrapuntístico, pues eso precisamente es lo que le dio, digamos, la novedad a este grupo. Quizás el fenómeno más interesante es la imitación del cuatro, del arpa y de los instrumentos de percusión de la música venezolana de la manaca. Es todos esos tiplines y esos chacuchá y esos fenómenos onomatopélicos que se utilizan con esos vocalices onomatopélicos. Por ejemplo, nosotros en ese arreglo que Efraín hace ese pom, 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 nosotros hacemos simplemente lo que sonaría un arpa o un instrumento pulsado de cuerda haciendo el acompañamiento. Hay arreglos donde la melodía se va cambiando de una voz a otra. En un arreglo que yo hice, por ejemplo, del libro Los Hidros de la Noche, yo juego mucho con eso, ¿no? Que también lo van a oír completo, que lo grabamos completo para el programa, pero entonces, para que más o menos vean cómo va entrando melodía y va tornándosela. ¡Aquí están los libros, levante para alegrar! 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 ¿Cómo va a bailar? Yo creo que la música venezolana gira alrededor del cuatro, al menos los arreglos de Rafael Suárez, de contrapunto, el secreto estaba en que estaban inspirados en la sonoridad del instrumento del cuatro, que tiene la particularidad de ser un instrumento muy percutivo, que tiene muchísimo ritmo y al mismo tiempo tiene la particularidad de hacer melodía y acompañarse a sí mismo. Hoy en día la evolución del cuatro ha permitido que los arreglos más modernos, los arreglos contemporáneos de los grupos vocales que han surgido inspirados en contrapunto en toda la escuela de Rafael Suárez y de este grupo que para nosotros los músicos jóvenes y para mí en particular es el hecho de poder cantar con contrapunto hoy en día, ha sido la cuna, el nacimiento de un movimiento vocal dirigido a la música popular venezolana muy interesante. Y sí se han formado muchos grupos, muchas corales inspiradas en el trabajo de Rafael Suárez. No te emociones, no te emociones al bailar, que se ven en el sentador, pues tu baila y mi capador siempre lo ponía a venir alto. Si emociones al bailar, que se ven en el sentador, pues tu baila y mi capador siempre lo ponía a venir alto. El hombre latinoamericano tiene trazado un ideal muy alto, hacia el cual van dirigidos casi todas sus acciones. Una de esas acciones, evidentemente en Venezuela, y que cambió radicalmente esa falacia en que se pensaba que lo culto y lo popular no se ligaban, fue precisamente un grupo de músicos, un grupo de gente joven, que sin ser demasiado académicos y sin ser demasiado populares, quizás por cultura universitaria o por cultura familiar, lograron fundar algo como el Quinteto Contrapunto. Esa ha sido y será siempre nuestra razón, tratar de que Venezuela, en el concepto mundial de lo que es un país, se identifique con la música popular, que aquí no exista ni lo culto ni lo popular por separado, que no exista el teñita ni el individuo exclusivamente espiritual. Lo que se quiere es que exista un hombre lógico, familiar, con creencias muy firmes y sobre todo creyendo en un país. Por eso yo canto en contrapunto, seguiré en contrapunto, y hasta que no me muera, no dejaré de hacerlo. Soy un viejo tan curro, que no guste de parrantear, y la mitad de hoy en el pie, no me pierda que nunca fume, no beba, y ni na ni na. De verdad que te canto, alegrándome por allí, que no blanco no me quede así, y el pozo, un viejo tan curro, que no guste de parrantear, y la mitad de hoy en el pie, no me pierda que nunca fume, no beba, y ni na ni na. Soy una curvetita de fin, banistero de mía, soy una curvetita de fin, banistero de mi natal, soy una curvetita de fin, banistero de mía, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!